Salmo 146, verso 3 Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas Yo no sé cómo vas en este camino Yo quisiera escuchar Escríbeme, escríbeme ¿Cómo vas en este camino? Es que ya llevamos varios días Esto estaba avanzando Ojalá todo vaya muy bien Y ojalá hoy te sientas mejor que cuando comenzaste Recuerda que el pueblo que entró al desierto no fue el mismo pueblo que salió del desierto Por eso el desierto fue un remedio, no un castigo ¿Cómo le parece lo que acabo de recibir como inspiración de Dios? El desierto no fue un castigo, fue un remedio Si estás pasando por tu más crudo y asqueroso desierto No lo llames castigo, llámalo remedio La palabra hoy es ternura Mírala a ella Yo te invito a que te detengas un momentico En esta figura Mírala Contémplala Ella en un derroche de ternura Y él también en un derroche de ternura Porque cuando hay amor Se puede derrochar ternura Porque la ternura es el adorno del amor Porque es imposible ser tierno cuando no se ama Una persona tierna, no melosa Pero una persona tierna Y tierna auténticamente Es una persona llena de amor Es una persona que está rebosando De amor La palabra del Señor dice Que la misericordia del Señor es eterna Y su ternura no tiene medida ¿Cómo te parece ese texto bíblico? Y que la ternura no es sólo de los niños y de las mujeres Que todos los seres humanos Cuando rebosamos de amor Podemos ser tiernos Es más La consecuencia natural es que nos volvamos muy tiernos Muy delicados Muy cuidadosos Muy contempladores Muy acariciadores Y ojalá que no sólo acariciemos la piel del otro Sino que seamos capaces de contemplarle el alma Si la palabra de hoy es ternura ¿Por qué no vuelves esa ternura a esa palabra acción? ¿Por qué no vuelves esa palabra carne? ¿Por qué no encarnas esa palabra en este día? Encárnala Y sé tierno Sé delicado Sé contemplador Sé acariciador La suavidad Del amor En la ternura Y te digo esto Aunque puede sonar como un poquito Como Como demasiado empalagoso Pero no lo es Y yo creo que el mundo necesita de nuestra ternura Así como Necesita de nuestra luz Y de nuestra sal De pronto Que poseían ese pedazo de tierra Que no les pertenecía Y que finalmente el pueblo de Jesús Tenía que pagar impuestos De una tierra que era de ellos De una tierra que era de ellos Y ante tanta dureza y tanta crueldad Yo creo que es la ternura de la tierra Yo creo que Jesús pudo haber dicho Yo creo que Jesús pudo haber dicho Somos la ternura de Dios Somos la ternura del mundo Acariciemos el mundo Con la ternura de Dios Bueno Con quien quieres ser tierno hoy Elige una persona Hoy Para hacer un derroche De ternura Que derroche de amor Cuanta locura Un derroche de ternura Elige una persona Y si esa persona de pronto se sorprende Se escandaliza No te entiende Tú le puedes contar Y le puedes decir Que estás haciendo un camino cuaresmal Y que hoy Es el día de la ternura Y si ella se entusiasma O él se entusiasma Pues dile que siga también este camino Que se pegue este camino hasta el final Pasa la onda Hoy es el día de la ternura